Bienvenidas y gracias a todas y a todos por asistir a este encuentro. Gracias también a Ecologistas en Acción, a ECODES y a Transport and Environment por organizarlo. Estamos aquí para abordar el controvertido tema de los biocombustibles, que es una alternativa a otras fuentes de energía sucia o más sucia, que impulsa la Unión Europea desde su Directiva de Renovables de 2009 y que también contempla como parte de la solución a la crisis climática, por ejemplo, el último informe del IPCC. Sin embargo, se critica de los combustibles varios aspectos, por ejemplo, el uso del espacio, el ocupar tierras de cultivo que podrían destinarse a la producción alimentaria o la ineficiencia respecto a otras opciones para descarbonizar el transporte, como podría ser directamente el identificar el modelo de transporte, el modelo de movilidad y apostar por fuentes de energía eléctrica, en este caso, como la eólica o la solar. Para hablar de todo este tema, de todas formas, vamos a contar con una mesa de lujo, con especialistas que nos van a aportar, seguro, mucha información y muy valiosa sobre los biocombustibles, sobre cómo de ecológicos son en realidad, qué riesgos conlleva su producción o qué regulación hay en marcha para evitar que, al final, el remedio acabe siendo peor que la enfermedad. Una de las intervenciones, para aclarar esto, se realizará en portugués, pero en la barra inferior de Zoom tenéis la opción de escuchar el audio en español. Y, bueno, luego comentaré más en detalle el perfil de cada ponente, pero voy a introducir un poco con quién vamos a contar. Vamos a tener con nosotros a Carlos Rico, que es técnico de Políticas en Transport and Environment. Hola, Carlos. ¿Buenos? Y luego contaremos con diversos especialistas en la materia. Entre ellos tendremos a Fernando Valladares, que es científico e investigador del CSIC y profesor asociado de la Universidad de Rey Juan Carlos. Tendremos también a Valeria Santos Pereira, que es miembro de la Comisión Pastoral de la Tierra del Cerrado, Brasil. Y también tenemos a Miguel Ángel García Santos, que es asesor de Políticas Energéticas del Grupo de la Izquierda, de LERD, en el Parlamento Europeo. Y a María Dantas, que es diputada por Esquerra Republicana en el Congreso de los Diputados. Y que además de catalana, pues es brasileña. Carlos, empezamos contigo, si te parece. Eres, como decía, técnico de Políticas de Transport and Environment y eres geógrafo de formación. Carlos trabaja principalmente en cómo favorecer una descarbonización eficiente de los coches y cómo avanzar hacia un sistema de movilidad limpio. Y, bueno, nos va a contar un poco la panorámica general de los biocombustibles. Así que, Carlos, cuando quieras. Muchísimas gracias, Marta. Muchas gracias también a todos los personajes que habéis asistido a este webinar. Has empezado un poco introduciendo la problemática de los biocombustibles y qué son, ¿no? Y a mí me gustaría empezar por ahí en esta introducción. Bueno, cuando hablamos de biocombustibles estamos hablando de combustibles renovables que proceden de materias primas orgánicas. Y hay dos tipos principales. Están los biocombustibles de primera generación y los biocombustibles de segunda generación. Los de primera generación son los que se producen a partir de biomasa que normalmente solemos destinar a la alimentación, como puede ser la palma, la soja, el maíz o el trigo. Y los de segunda generación son los que proceden de biomasa que no solemos destinar a la alimentación. Por ejemplo, vemos el aceite de cocina usado. Y bueno, yo creo que muchas personas estarán preguntándose ¿y cuál es el problema de estos biocombustibles? Lo has mencionado un poco tú ya, Marta. Efectivamente, uno de estos problemas que tenemos y que está especialmente presente en los de primera generación, que van a ser el foco de este webinar, son los cambios en los usos del suelo. Los biocombustibles cuando utilizan terreno, pues están provocando un efecto sobre los usos del suelo y en determinados casos, con algunas materias primas, esta afección sobre los usos del suelo es especialmente notable. Estaríamos aquí hablando de biocombustibles de alto riesgo de cambio indirecto de usos del suelo o, si utilizamos las siglas en inglés, de alto riesgo ILUC, indirect land use change. Entonces, para que nos hagamos así una idea, ¿no? de cuánto puede suponer esto. Pues en Europa utilizamos terreno del tamaño de Irlanda para producir biocombustibles. Estamos hablando de una cantidad de terreno descomunal que podríamos estar destinando a otros usos, por ejemplo, para la alimentación o simplemente para devolver parte de este terreno a la naturaleza y proteger así los sumideros de carbono. Entonces, como estamos en una situación de crisis alimentaria global y crisis climática, queremos empezar a plantearnos si este uso realmente está siendo responsable. Y en este sentido, me gustaría empezar a hablar un poco de cuáles son estos biocombustibles de alto riesgo ILUC que son tan dañinos. Tenemos el caso de la PALM. La Unión Europea ya, a través de la revisión de directivas, de la Directiva de Energías Renovables, bueno, la directiva que ya lo hizo anteriormente, puso en 2030 como una fecha límite para los incentivos a los biocombustibles producidos con aceite de palma que se usan para el transporte para tratar de un poco limitar el uso de estos biocombustibles que están provocando tantos problemas. Y ha habido países que han decidido ir más allá y han desligado estos biocombustibles ya de manera inmediata. Es el caso de países como Francia, Alemania e Italia. Francia, además, ha hecho lo mismo con la soja y muchos otros países europeos también. Y esto significa que España realmente es el único país de las cuatro grandes economías de Europa que no tiene una fecha límite o para la palma o para la soja. A nivel europeo se ha tratado de poner una solución. En la revisión de la Directiva de Energías Renovables el Parlamento Europeo ha propuesto adelantar de 2030 a la actualidad esta eliminación de la palma y además incluir a la soja catalogándola como de alto riesgo ILUC. Esto lo ha hecho basándose exclusivamente en una motivación científica y es que a lo largo de los últimos años hemos podido ver cómo la soja se está expandiendo de manera continua y descontrolada sobre terrenos ricos en carbono. Y esto, aparte de estar provocando una evidente deforestación y una pérdida de biodiversidad también está suponiendo que todo este carbón que estaba ya almacenado en estos terrenos al expandirse el cultivo de la soja pues se está liberando de nuevo al aire y esto está provocando una cantidad muy importante de emisiones indirectas. Y luego no podemos olvidar toda la cuestión social porque al final esta expansión de la soja está afectando a muchos colectivos locales que tienen su hogar ahí en muchos casos población indígena y que se están viendo afectadas por esta expansión del cultivo. Por tanto, el Parlamento Europeo tenía una motivación muy clara para tomar esta postura una postura además defendida por la mayor parte de los partidos de izquierda a derecha. Sin embargo, la Comisión Europea se acabó oponiendo argumentando que esta medida propuesta por el Parlamento Europeo era contraria a las normas del comercio internacional y aunque hubo países dentro del Consejo que sí que apoyaron la postura del Parlamento Europeo como Francia y Alemania otros, como es el caso del gobierno español pues no dieron ese apoyo y el resultado final ha sido que no ha salido adelante esta propuesta. Entonces, ahora mismo no existe una normativa a nivel europeo que pueda dar una solución inmediata a este problema y si queremos entender un poco el por qué España se ha posicionado con los países menos progresistas y no con los que quieren proteger el medio ambiente yo creo que hay un dato clave que es que si miramos al 2019 España era el mayor productor de biodiesel basado en aceite de palma de la Unión Europea que supone un 43% de la producción por lo tanto somos un país que todavía es muy adicto a estos biocombustibles insostenibles y esto hace que haya mucha reticencia a empezar a limitarlos como hace falta entonces, bueno habíamos invitado al gobierno de España para que nos pudiese explicar un poco cuál es la situación qué tienen pensado hacer si van a tomar medidas para poner una solución a esto desgraciadamente no han querido venir pero bueno tenemos un panel de expertas y expertos maravilloso que va a poder profundizar en cuál es el impacto real de estos biocombustibles en cómo ha sido esta negociación europea y bueno y en definitiva qué puede hacer España para buscar una solución al uso de biocombustibles insostenibles y cuál es la dirección que deberíamos seguir así que nada os dejo con ellos muchísimas gracias damos paso a la mesa redonda en la que como decía tenemos un panel de lujo tenemos primero a Fernando Valladares que es doctor en ciencias biológicas por la Universidad Complutense de Madrid y en la actualidad además es profesor de investigación en el CSIC donde dirige el grupo de ecología y cambio global en el Museo Nacional de Ciencias Naturales es profesor asociado en la Universidad de Río Juan Carlos de Madrid como también decía antes y bueno lleva años seguramente la habéis visto en la televisión o habéis leído sus publicaciones porque lleva un tiempo ya dedicado a la divulgación sobre la crisis climática la crisis de biodiversidad y también incluso en el activismo en las calles de la mano de movimientos como Revolución Científica bueno estamos en una emergencia planetaria sin precedentes ya lo ha avisado Fernando Valladares muchas veces y muchos otros científicos y además lo estamos viendo acabamos de vivir el abril más cálido desde que hay registros y nos aproximamos al siguiente verano más frío de nuestras vidas bueno parece que las emisiones aparte no hace más que aumentar y los ecosistemas continúan el camino de la destrucción Fernando ¿de qué manera influyen los biocombustibles en toda esta crisis y por qué es clave conservar ecosistemas como el Cerrado o la Amazonía si queremos evitar que lleguemos a ese punto de no retorno? El tema de los biocombustibles es muy importante y representa uno de los ejemplos paradigmáticos de lo que supone un gran obstáculo para progresar en la descarbonización de la economía en general para abordar la crisis ambiental en principio es una gran hipocresía muchos de los biocombustibles parece que son de alguna manera ecológicos porque los has producido y luego los quemas y el balance parecería neutro pero en general si tomamos en cuenta todo el ciclo vital de los biocombustibles al final suponen muchas emisiones netas y esto no se suele decir así de claro en casi ningún sitio y se siguen apoyando más que nada para un negocio pero bueno antes de entrar en eso porque quería luego al final hacer una denuncia concreta de algunas cosas quería recordar que hay dos grandes efectos de los biocombustibles y que se conectan tienen que ver con la biodiversidad y tienen que ver con el cambio climático para ilustrar el tema de la biodiversidad me gusta traer un dato muy sencillo de recordar y es que desde el 1990 hasta esta parte se ha duplicado la superficie de palma de aceite una de las tantas que se emplean para biocombustibles y esa duplicación de superficie ha traído consigo un multiplicar por cinco la zoonosis esto es una manera de ejemplificar cómo cuando transformamos bosques muy diversos como en Polinesia la Amazonía muchas zonas tropicales bosques muy ricos en especies y que cumplen muchas funciones esta sería la de protegernos frente a zoonosis sería una de tantas funciones que cumplen vemos cómo se pierden esas funciones al ser reemplazados por cultivos monoespecíficos para producir biocombustibles o para producir lo que sea entonces estamos enmascarando vistiendo de verde la simplificación de ecosistemas que una de sus características es que son muy biodiversos la otra cuestión muy relacionada con esta tiene que ver con los almacenes de carbono y quería traer aquí un concepto para dejarlo sobre la mesa e ilustrar un poco que es lo que se entiende como carbono irrecuperable el carbono irrecuperable como su nombre ya sugiere es un carbono que no vamos a poder recuperar no vamos a poderlo recuperar a escala digamos humana en tiempos razonables cortos en décadas es un carbono que ha tardado muchísimo tiempo en secuestrarse y que si cometemos la torpeza de liberarlo estaremos en graves peligros este carbono irrecuperable tiene una distribución muy interesante que nos debe hacer reflexionar mucho está precisamente en algunos de los bosques más ricos en especies como puede ser el Amazonas como puede ser África Tropical o la Polinesia también está en el Ártico también está en algunas zonas boscosas de la costa oeste de Norteamérica pero los grandes sumideros de este carbono irrecuperable este carbono que no podríamos recuperar a escala humana están en ecosistemas que precisamente son estos que ya estaba mencionando que son muy ricos en especies y que tenemos una tendencia a simplificarlos para poner cultivos plantaciones monoespecíficas y hacer un uso productivista con una mirada muy miope y esta hipocresía que nos lleva a pensar que esos cultivos pueden compensar nuestras tropelías ambientales tiene que de alguna manera desenmascararse y yo creo que el concepto de carbono irrecuperable es una forma de desenmascarar esta gran idiotez de simplificar ecosistemas ricos en especies se calcula que en la actualidad hay del orden de 140 gigatoneladas de carbono irrecuperable que en los últimos 10 años hemos perdido 4 de estas 140 gigatoneladas pero que al ritmo exponencial al que vamos lo vamos consumiendo muy deprisa ¿y dónde están estas gigatoneladas de carbono que no deberíamos por ninguna de las razones del mundo liberar a la atmósfera? pues bueno precisamente en bosques muy ricos en bosques muy interesantes en bosques que representan en realidad un porcentaje pequeño de la tierra es decir son zonas donde deberíamos enfocar especialmente la conservación porque tienen esa doble mirada ¿no? tienen la mirada de biodiversidad y tienen la mirada de la conservación de esos sumideros esos almacenes de carbono tan valiosos se calcula que la mitad del carbono irrecuperable está en tan solo un 3,3% de la superficie de la tierra o sea que conservando estrictamente ese 3,3% de la superficie terrestre estaríamos asegurando la mitad de ese carbono irrecuperable así que eso puede guiar mucho el énfasis y claro no por casualidad en ese 3,3% de tierras con carbono irrecuperable se ha puesto mucho la mirada para biocombustibles y para esta simplificación de ecosistemas tropicales ¿por qué? porque son sitios también muy productivos y por tanto poner soja o poner palma de aceite en esos sitios pues da dinero a corto plazo cuando no se tienen en cuenta todas las externalidades es un negocio redondo así que insisto en el concepto de hipocresía organizada en el que la Unión Europea cae muchas veces el caso de los biocombustibles es un tremendo ejemplo de hipocresía donde se quiere pintar de verde una cosa que no lo es donde las cuentas con los biocombustibles no dan y donde se amenaza la biodiversidad y esta forma de carbono tan importante que os estoy mencionando que es un carbono doblemente valioso y que recibe este nombre de carbono irrecuperable y ya para terminar como decía quería canalizar una cierta denuncia explícita muy explícita estamos hablando de una degradación ambiental bueno pues sin precedentes ¿quién hace posible esta degradación ambiental en zonas tropicales? bueno pues lo están haciendo posible las grandes entidades financieras ¿quiénes son estas entidades financieras? pues hay tres entidades como el Banco de Inglaterra la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo que son muy importantes financiando y haciendo posible la destrucción en concreto de la Amazonía brasileña bien terrible por sí mismo pero por lo que me gustaba hacer esta llamada un poco a la rebeldía sobre estas entidades financieras que parece que son muy buenas y son las salvadoras cuando en realidad son las que nos llevan pues a un colapso ambiental es que estas tres entidades que he mencionado el Banco de Inglaterra la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo están avaladas por sus respectivos gobiernos ¿y eso qué significa? significa que todos y cada uno de los contribuyentes que vivimos en Inglaterra en la Unión Europea o en Estados Unidos estamos pagando la destrucción de la Amazonía esto es algo tremendo que no se dice así y si parte de mi dinero va para destruir la Amazonía creo que tengo derecho a primero ser informado cosa que no se está informando y en segundo lugar pues a lo mejor a que no se haga al menos no con mi dinero y al menos no en mi nombre estos programas de compra de activos son medidas que pretenden reducir el coste de los préstamos para las empresas del agronegocio la agroindustria y una de las coartadas que tienen este agronegocio esta agroindustria es precisamente los combustibles no, no que lo que estamos haciendo es generar biocombustibles que van a mitigar el cambio climático y como he dicho hasta ahora es una gran hipocresía pensar que estos biocombustibles funcionan máxime si tenemos en cuenta la pérdida de biodiversidad el riesgo para el carbono irrecuperable y lo que es más tremendo es que todo eso está ocurriendo delante de nosotros por entidades que cuentan con el apoyo de los gobiernos y que están usando nuestro propio dinero yo creo que esto debería hacernos levantar en los asientos a todos los que pensemos en estas cosas y exijamos mayor claridad mayor transparencia menos hipocresía y efectivamente al final no tenemos más remedio que recurrir a los biocombustibles que sea después de un ejercicio democrático y transparente que muestre de dónde sale el dinero quién está haciendo qué y cuáles son las ventajas presuntas ventajas de simplificar unos ecosistemas biodiversos y que son custodios de un carbono irrecuperable para que unas cuantas empresas hagan mucho dinero yo lo dejaría por aquí si queréis luego vamos entrando en preguntas o matizaciones de lo que queráis muchas gracias estupendo muchas gracias Fernando por esta también llamada a la acción que a veces también nos abrumamos con datos pero nos falta esa llamada pues a salir a las calles y a demandar que no sea en nuestro nombre pues precisamente siguiendo con esta con esta llamada vamos a hablar con bueno vamos a vamos a dar paso a Valeria Santos Pereira que es estudiante de doctorado en la Universidad Federal de Goyas y activista de la Comisión Pastoral de la Tierra esto es una organización vinculada a la Iglesia Católica Brasileña que presta asistencia a comunidades campesinas de Brasil y que actúa por la lucha de la tierra por la supervivencia de las comunidades campesinas a través de la producción de elementos agroecológicos también Valeria es miembro de la campaña nacional en defensa del cerrado que es una red de más de 53 organizaciones y movimientos sociales que trabajan por la defensa de este ecosistema esto es un ecosistema que es verdad que se habla pues mucho de la Amazonía se habla en especial de Lula da Silva pone mucho el foco en la Amazonía pero el cerrado ocupa el 22% de la superficie de Brasil y alberga una biodiversidad enorme y además es la sábana tropical de la que viene la mayor parte de la soja Valeria que además nos vas a hablar en brasileño pero recuerdo que tenemos la opción de tener una traducción simultánea de qué manera viven las comunidades locales en Brasil y el avance de los monocultivos de la soja hola todos que hablar o Carlos o Fernando que habló anteriormente y a gente viene hacer esta palabra pero también con mucha preocupación de este contexto donde se coloca esta urgencia para discutir los biocombustivos los agrocombustivos entonces es una temática muy pertinente principalmente para nosotros vivimos en el cerrado hacemos esta lucha en defensa del cerrado porque el cerrado viene siendo colocado como esta región de zona de sacrificio yo voy a colocar una presentación tal vez algunos mapas para ayudar un poco a localización no sé si todos conocemos el cerrado pero trazer un poco estas características esta localización porque mucho se habla de la Amazónia brasileña poco se habla de cerrado de otros biomas que son tan importantes como la Amazónia en todos los sentidos entonces voy compartir una presentación si me dicen si están presentando si nada más si cualquier cosa ustedes van me avisando entonces este es el cerrado brasileño y ahí nos acostumamos en cuanto campanía de defensa cerrada podemos hablar cerrados no plural porque estamos hablando de una de la savana más biodiversa del mundo una savana que ultrapasa estos 22% que que se o IBGE delimita cerrado contínuo. Y ahí es una región muy estratégica para el país, para los pueblos, está en conexión con varios otros biomas, ¿no? Con la Amazónia, con la Caatinga, con la Mata Atlántica, con el Pantanal, ¿no? Entonces, es estratégico y muy importante. Importante no solo por su formación ecológica y geográfica, pero porque tiene un papel central en los modos de vida de los pueblos, de las comunidades y pueblos tradicionales aquí del Brasil, ¿no? Entonces, este es el Cerrado, ¿no? Brasileiro, que ocupa ahí, ¿no? Quase 200 millones de hectáreas de tierra. ¿No está pasando? Entonces, en este Cerrado, ¿no? Quiero comenzar mi palabra traziendo los pueblos, porque para nosotros el Cerrado no es solo un bioma por sí solo, pero es un espacio, territorio de vida, un espacio donde estos ecosistemas, en el plural, es un espacio de vida, este territorio es donde las comunidades y pueblos tradicionales construyen sus saberes, sus vivencias y se reproducen como pueblos, ¿no? Entonces, tenemos una diversidad de pueblos en esta región, como las apanhadoras de flores, ¿no? Las apanhadoras de flores siempre vivas, del capim dourado. Temos los geraizeiros, los fundos de fecho de pasto. Son pueblos que vivimos en los gerales y su identidad cultural es formados a partir de este ecosistema, ¿no? Entonces, una vez que deja de existir estos gerales, ¿no? Esas zonas de chapada, estos pueblos perden, ¿no? Entonces, los espacios de viviendas, ¿no? Seus territorios de vida. Entonces, tenemos los fundos de fecho de pasto, ¿no? Los geraizeiros, las quebradeiras de coco babassu, ¿no? Está en esta región, transición, Cerrado, Amazónia, Cerrado, Caatinga, ¿no? Entonces, tenemos un ecosistema muy específico, ¿no? Y único en esta región de Cerrado, que son las zonas de cocay, ¿no? Onde vivem esas mujeres quebradeiras de coco babassu, y que ellas luchan, inclusive, por el territorio de babassuas, ¿no? Tem toda una lucha, leyes estaduales, que defiende los territorios, ¿no? Libres, ¿no? Babassuas libres como un territorio de vida. Temos, entonces, los pueblos quilombolas, ¿no? De matriz africana, ¿no? Os camponeses, ¿no? Que son muchos grupos de agricultura familiar, ¿no? Os assentados da reforma agrária, ¿no? Os povos indígenas, ¿no? No Cerrado, existe más de 83 etnias, ¿no? De povos indígenas, ¿no? Están distribuídos en diversos territorios, ¿no? Como o Chacriabás, como a Célia Chacriabás, ¿no? Deputada Federal, ¿no? A gente tem os povos Guarani-Caiuá, os Crao, os Xerentes, ¿no? Então, una diversidad de povos indígenas que también vivem neses territorios, se constituem como pueblo a partir dessa savana. Entonces, ¿no? Neses cerrados, existe varios ecosistemas, ¿no? A Chapada, a zona dos cocais, las veredas, y cada ecosistema existe, ¿no? Os povos que también se constituyen a partir de ese lugar y también hace de ese lugar, ¿no? Ese cerrado que es constituido también a partir de los povos, ¿no? Por ejemplo, existe los povos verederos, que son las zonas de las veredas, ¿no? Que son esas áreas úmidas, ¿no? A zona de los cocais, que son las quebradeiras de coco babassu, las chapadas, que son los geraizeiros, que son las chapadas también conocidas como gerais. No sé si está, estoy muy rápido, está dificultando la traducción, ¿puedo continuar? Yo creo que está bien, ¿no? No sé, supongo que... Então, certo. O cerrado también es el beso de las aguas, ¿no? A gente costuma hablar que es la caja de agua del Brasil, ¿no? Está estratégicamente localizado al centro del territorio nacional, ¿no? E es donde abastece las principales bacías hidrográficas, ¿no? Especialmente las bacías hidrográficas de la Amazónia, ¿no? Entonces, ríos importantes como el Araguaia, el Tocantins, el São Francisco, ¿no? Que compone tantas músicas, poemas, ¿no? Aquí no Brasil, ¿no? O nordeste brasileño, cuando se habla de nordeste, além del litoral, a gente remete a esa idea también del río San Francisco, ¿no? O Velho Chico. O Velho Chico también, ¿noventa por ciento de sus aguas, ¿no? Nasce en el Cerrado. Entonces, a gente está hablando de una región hídrica muy importante para el Brasil, no solo para el Brasil, ¿no? Muitas das bacías hidrográficas do Cone Sul, también, ¿no? Na América do Sul, ¿no? É abastecida, ¿no? Por esa región, ¿no? Mas esa región, ¿no? Os Cerrados, muchas veces poco falado para fora, ¿no? Do Brasil, y muchas veces invisibilizado también no Brasil, inclusive en las políticas, ¿no? De protección ambiental, ¿no? Está siendo colocado, ¿no? Nos últimos 43 años como una región, ¿no? Zona de sacrificio para expansión de la soja, ¿no? Entonces, la soja ha avanzado y poco, ¿no? Existe poco movimiento en el sentido de protección de esta región. Apenas 8% del Cerrado tiene protección, ¿no? Tiene áreas protegidas, ¿no? Y los tratados internacionales, como el nuevo regulamiento de desmatamiento importado de Europa, poco también se preocuparon de proteger el Cerrado. Apenas 20%, ¿no? Tiene esta perspectiva de inserir el Cerrado, pero más allá también tiene esta dificultad, ¿no? Tanto del pueblo brasileño en general, de los gobiernos, pero también de Europa y otros países, de reconocer el Cerrado como un ecosistema importante para la cuestión del clima, para la cuestión también de protección de los pueblos y comunidades tradicionales. Entonces, el Cerrado está siendo colocado, ¿no? Cuando hablamos de esta matriz energética de Europa a partir de los biocombustibles, como una zona de sacrificio. ¿Zona de sacrificio por qué? Porque esta soja que el Brasil exporta para la China y, en segundo, para la Europa y para otros países, ¿no? 70% de ella es producido en esas regiones de savanas. En esas regiones que poco han sido consideradas que han sido producido y exportadas esta soja. Entonces, a gente llama atención y ahí yo mostré el mapa, en la inicial, para decir que necesitamos proteger a Amazónia. Pero la Amazónia no es posible proteger a Amazónia como si fuera dentro de una gaveta, de una cajita. La Amazónia está en conexión con el Cerrado, y el Cerrado está en conexión con varios otros biomas del país, del territorio brasileño. Una vez que el Cerrado está en conexión con varios otros biomas que nos tornamos el Cerrado, una región de sacrificio para producción de soja, para transformar eso en biocombustible o en raíz para los animales en Europa y en China, estamos destruyendo importantes aquíferos como Urucuya, Guaraní. Estamos destruyendo importantes vacías hidrográficas. Y eso, cuando hablamos de que necesitamos cuidar con la cuestión del clima, ¿será que la Amazónia por sí solo va regulamentar ese clima de forma isolada, si ella está en conexión con el Cerrado y si ella es abastecida por el Cerrado? Precisamos mirar como funciona ese metabolismo, como que esos ecosistemas se conectan. No da para proteger a Amazónia de forma isolada. Entonces, necesitamos mirar, sí, para el Cerrado, para el Pantanal y como que limitamos esa expansión de la soja. Seguiendo, nos vemos también acompañando en cuanto campanía en defensa del Cerrado y Comisión Pastoral de la Tierra este monitoreo de estos efeitos territoriais de la expansión de la soja y de otros productos agropecuarios. Esos productos que son commodities para exportación. Entonces, nos vemos que en esta región de Cerrado, no sé si para ustedes está muy visible, que el desmatamiento avanza a medida que avanza también la frontera agrícola de la soja, la frontera agrícola de la producción de gramos. Entonces, esta parte que está más a de la soja, la cor vermelha, pero al color, son desmatamientos de la década de 2000 y este tom más lilás, más rojo, es el desmatamiento de aquí en este periodo más reciente, 2020. Entonces, Entonces, a gente percebe que este desmatamiento avanza desde la frontera más antigua, que es la región centro-oeste brasileña, que pega los estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, y avanza para esta región aquí, no sé si se da para ver el curso, que es la región llamada de Mato Piba, muy hablada como la última frontera agrícola. Y es una región donde encuentran los refugios de cerrado, donde a gente encuentra la savana más preservada. Y el desmatamiento avanza de forma acelerada, así como las toneladas de soja. Y ahí a gente mostra aquí, en este otro mapa, en este infográfico, esta expansión de soja en el cerrado de 1974 a 2018. No tenía un más recente, pero da gente perceber cuánto está acelerado este proceso. Inclusive, lembrando del mapa anterior, como esta relación del avance de soja con el desmatamiento en estas regiones. Si a gente pegar este mapas de 2018, cuanto más escuro este tono, a gente está do laranja para o marrom, cuanto más marrom, más toneladas de soja. O Brasil, hoy, está alcançando a 200 toneladas de soja. En 10 años, aumentó más de 100%, de 150% la producción de soja. Y eso tiene un efecto de devastación muy grande. Pero no es solo la devastación del ecosistema en sí. En estas regiones, apesar de que muchas veces es considerada como un vazio demográfico, un vazio en que no existe personas, son regiones ocupadas por una diversidad de comunidades, de pueblos indígenas, quilombolas. No es un vazio geográfico. A gente está hablando de territorios, de comunidades, que apesar de no ter a regularização fontiária, reconhecido a este território pelo Estado brasileiro, mas estes povos vivem há centenas de anos. Então, a gente vem olhando com muita preocupação que esta demanda internacional de soja, ela afeta diretamente na manutenção dos modos de vida destes povos e comunidades tradicionais. E afeta, inclusive, na questão hídrica também. Uma vez que o desmatamento, e aí esse mapa dos cerrados, e suas áreas de transição, a gente vai perceber que o tom vermelho é as regiões que estão com maior estresse hídrico. Então, a gente está evoluindo para uma crise hídrica muito séria nessas regiões. E se a gente lembrarmos dos mapas anteriores, quanto... Onde... Sim? Perdona, só te tenho que interromper, porque vamos bastante justos de tempo, e aunque é tremendamente importante o que nos estás contando, e... Genial. Vale, pues, se pode, um minutito, e passamos. Então, eu só queria fazer essa relação, né, do avanço da soja com o desmatamento, né, com a crise hídrica dessa região, mas também com os conflitos no campo, né? Então, os dados da CPT de 2022 mostram também como que esse conflito, ele também se expande nessas regiões, de acordo também com o avanço da soja, e com o avanço da produção do agronegócio nessas regiões. Finalizando mesmo, aqui os dados mostram, por exemplo, os estados como o Maranhão, né, a Bahia, o Tocantins, essa região do Matopiba, o crescimento da violência contra as pessoas no campo, o conflito por terra. Então, só para trazer esses dados no mapa, para que vocês compreendam, né, essa situação, o quanto que ela é crítica e ela tende a se complicar ainda mais, uma vez que aumenta essa demanda, né, por soja a partir dos biocombustíveis, né? Então, é importante olhar para essa situação, que também é muito grave na Amazônia, né? Se a gente olhar para a situação da Amazônia, ela é muito grave. E também, como proteger esses ecossistemas, né? De forma concreta, e que tenha efeito realmente nos territórios. Obrigada, desculpa passar o tempo. Nada, muitíssimas gracias a ti, Valeria. Pois, para ir agilizando um pouco isto, porque temos muito pouco tempo, eu não me vou parar a comentá-lo, aunque me quedo com as ganas, né? Porque são bastante impactantes os dados. Mas vamos a dar passo ao seguinte ponente, que é Miguel Ángel Gracia Santos. Miguel Ángel é licenciado em Geografia e trabalha em temas de desenvolvimento rural, em comercio exterior, em energia, e em gestão de projetos de financiamento europeu, com financiamento europeu. Em plano político, durante 12 anos, foi concejal do Ayuntamento de Alcañiz, em Teruel, ocupando-se das áreas de Hacienda e de Medio Ambiente, e desde 2015 trabalha no Parlamento Europeu, onde, desde 2019, é ex-assessor do Grupo do Leito. Na Comissão de Industria e Energia. Além de dar seguimento a revisão da Directiva de Energias Renováveis, segue também outros projetos legislativos, como a Directiva de Comportamento Energético de Edificios, ou o Paquete do Gas, ou, atualmente, na reforma do mercado da electricidade. Miguel Ángel, temos visto os impactos ambientais e sociais dos biocombustíveis. Justamente, nestes meses, se finalizou o processo de revisão da Directiva sobre Energias Renováveis, que regula precisamente os biocombustíveis dentro da União Europeia, entre outras coisas. E, bueno, nos interesa saber, a ver se nos podes dar un pouco unha idea de qual é o posicionamento do Parlamento Europeu e qual é o resultado final da esta revisão. De acordo. Pois, muitas gracias, Marta. Buenas tardes a todas. E, gracias por a invitación. Também queria disculpar a nossa deputada Sila Arrego, que ha sido quien ha llevado desde oito político máis as negociaciones, pero, bueno, está, como casi todo o mundo, con mucha gente desta vez que está en campaña e, por tanto, non ha podido intervenir. Por mi parte, sí os quero comentar un pouco de onde venimos desde o plano europeu e que é o que nos temos encontrado na negociación, para situar un pouco no contexto adecuado. Eu creo que a intervención de Valeria ha sido moi ilustrativa de como unha decisión política que se toma en Bruselas ou que se toma por parte da União Europeia logo tene uns impactos claríssimos sobre o territorio, sobre a población en outro lugar do mundo e isto estamos viéndolo cada vez máis, nos fizemos en muitos ambitos. Tengamos en cuenta que a primeira directiva de Renovables, que era a de 2009, planteaba un objetivo de un 20% de energías renovables dentro del mix energético de la Unión Europea. La de 2018, que é relativamente reciente e que todavía non ha sido totalmente transposta ao derecho dos Estados miembros, planteaba un 32%. E é a proposta que se plantea con o Green Deal, a proposta do Pacto Verde Europeo, que se plantea que llegar hasta el 40% de penetración de las energías renovables dentro del mix energético europeo, para desta manera contribuir al objetivo europeo de la Puebla de Paris de reducir un 55% las emisiones de gases de la Puebla de Madrid respecto a los de 1990. É a ver, en principio, podemos plantear que o objetivo é plausible desde o punto de vista climático y tamén é cierto que, dito así, cuenta non só con o acordo general de todo o arco parlamentario, de unha mayoría do arco parlamentario, digo, unha mayoría, porque, por desgracia, as posiciones negacionistas cobran cada vez máis forza dentro de Europa e tamén dentro do Parlamento Europeo, sino que tamén cuentan ou contarían con o acordo de unha maioria de la población. É a ver, que preguntásemos a la gente por la calle e isto le parece que aumente el volumen de energías renovables en Europa, etcétera, todo el mundo le parece que, claro, por supuesto, claro, pues bien. ¿Qué es lo que sucede? Eso se pretende hacer, lo que pretendemos hacer o que lo que pretende hacer la Unión Europea é la cuadratura del círculo, es decir, por un lado, aumentar esa penetración de las energías renovables, pero, para reducir las emisiones a base de efectivo invernadero, pero, por otro lado, se quiere mantener a toda costa el modus vivendi europeo. El modus vivendi europeo en términos de consumo de recursos, de sociedades acomodaticias, vamos a decir, claro, de sociedades acomodadas y acomodaticias, también de comercio internacional desbocado, absolutamente, de todos los puntos de vista, que trasciende a todos los niveles, cuando nos hemos acostumbrado a que cualquier cosa que compramos o que adquirimos venga del otro lado del mundo y eso implica transporte, el transporte implica el uso de una serie de recursos materiales para poder traer esos productos desde el otro lado del mundo. no se quiere renunciar a nada de eso, pero se quiere que todo eso vaya alimentado de alguna forma renovable o verde o ya me tiene como se quiera. Claro, entonces, esto es un poco como querer decir una cosa y la contraria, como querer mandar una cosa y la contraria al mismo tiempo. Y la directiva, los que conocéis o para los que no conocen, el proceso de negociación de una empresa legislativa, en este caso una reforma de una directiva europea está sujeta a fuerzas diferentes y a presiones diferentes por todas partes, En el Parlamento Europeo todos recibimos presiones de todo tipo de lobby, grupo de presión, juntan, etcétera. Algunos muy simpáticos como Cajestan por Andaira Aumento, nosotros hemos trabajado muy a gusto con el contexto de Andaira Aumento, pero yo creo que a lo mejor no tanto, ¿vale? Y a la vez todos los estados miembros por supuesto también tienen todos y cada uno, lo ha explicado muy bien Carlos al principio, diferentes intereses en función de la penetración entre las industrias, los empleos vinculados a los sectores en los países, etcétera. Y por tanto, como en la física que aprendíamos en el instituto, al final lo que se produce es una resultante de fuerzas. El documento final que eso tiene es la resultante de la intensidad y la dirección de las fuerzas que se han ejercido sobre ese documento. ¿Qué puedo decir? Por tanto, son documentos de compromiso y a veces son tan de compromiso que están cogidos con pinta, ¿vale? Y ese proceso tiene lugar tanto primero de manera paralela por parte del Parlamento Europeo como por parte del Consejo y después cuando las dos partes con la reintraje de la Comisión Europea en lo que se denominan trílogos intentan confiliar su disposición, ¿vale? ¿Qué es lo que ha pasado en el caso de los biocombustibles? Desde el primer momento por parte del raporcer del ponente de esta revisión directiva en el Parlamento Europeo los biocombustibles fueron los puntos claves de la negociación. ¿Por qué? Pues porque había, en este caso el ponente era un diputado del Grupo del Partido Popular Europeo de la PLEU alemana vinculado evidentemente pues como puede ser habitual a los intereses de la gran industria alemana, de la gran industria de la automoción, etcétera, y que plantean sobre todo y lo hemos visto también en las noticias recientemente el prolongar lo más posible la vida del motor de combustión interna. Eso lo hemos visto recientemente como el Grupo Alemania bloqueó un acuerdo del Consejo para intentar prolongar esa vida del motor de combustión interna. No solamente ellos, en general unos a lo mejor sacan la bandera más aparentemente pero hay otros países y otros países que evidentemente van en la misma línea. Entonces, aquí lo que se plantea era ¿vale? Vamos a intentar estirar el ciclo por así decirlo del motor de combustión interna y para eso hace falta seguir con el tema de los biocombustibles. ¿Vale? Entonces, por eso también intereses de solera. Yo recientemente y yo creo que si lo buscamos en cualquier sitio pude reportajes de los que hacer RedSol por ejemplo en los que nos cuenta las metainversiones que está haciendo en combustibles renovables y bueno es un ejercicio de Greenwashing de libro ¿vale? que nos está contando las inversiones que está haciendo en renovables que muchas veces nos lo dicen y eso es importante también en la transparencia que decía Fernando que la gente ni lo sabemos es decir echamos gasolina o 10 en el combustidor ni sabemos que hay dentro un porcentaje determinado de biocombustibles ni lo sabemos no nos enteramos eso no está en nada explicado ¿vale? eso debería informarse bastante más claramente para que los ciudadanos lo sintieran bien aquí que nos hemos encontrado como resultado nos hemos encontrado un documento donde por un lado se plantea que aumente la cuota de los biocombustibles de primera género ¿vale? ¿por qué? porque lo que se está planteando el transporte no olvidemos el transporte es entre el 28 y el 30% del consumo de energía en toda la Unión Europea y lo que plantea es la directiva pasar del 40 al 42 y medio finalmente el acuerdo de penetración de las energías renovables en conjunto de la Unión Europea al transporte le toca una parte muy importante le toca prácticamente la tercera parte del esfuerzo entonces para hacer esa tercera parte del esfuerzo pues vale una primera parte tenemos que aumentar los biocombustibles esa es la que también se plantea por primera vez un acuerdo obligatorio en términos de porcentaje de lo que se llama combustibles renovables de origen no biológico en términos un poco complejos que al final lo que nos lleva sobre todo al tema del hidrógeno en esta gente el hidrógeno como fuente como fuente de energía especialmente cuando hablamos de transportes de gran volumen porque a veces pensamos solamente cuando hablamos de transporte estamos presentando en nuestro coche entonces hay que pensar en los barcos en los aviones en los frenes en zona serie de vehículos de gran tonelaje para los cuales viene electrificación y el biocombustible del fructíor de gasolina sus soluciones viables a corto o medio plazo ¿de acuerdo? y no va además el planeta no va y lo estamos viendo ¿vale? eso es un apartado entonces se plantea ese objetivo se plantea también se deja la puerta abierta a seguir a que se puede incrementar el uso de combustibles de primera generación que ha mantenido es verdad el techo del 7% de todos los combustibles de origen biológico usados en el transporte pero es verdad que es decir que los estados pueden ir por debajo de ese techo pero es verdad que la puesta en práctica de ser las posibilidades son tan complicadas respecto a una cuestión que ha salido importante sobre el uso de este tipo de biocomula de cultivos de alto riesgo de cambio de uso del suelo los high high looks que decía Carlos a ver esto es que lo viví directamente en las negociaciones yo os lo puedo comentar hubo sobre la meta textos muy contundentes para el negocio de que se acabó bueno se acabó con las hojas directamente yo creo que nosotros le habían puesto una enmienda en nuestro grupo había puesto una enmienda que se acaba explícitamente en las hojas como que el día entonces en casi última hora en el parlamento se consiguió un texto francamente complejo francamente retorcido en su redacción para que todo el mundo sintiera que había ganado algo que al menos se incorporaba unos umbrales en términos de porcentajes y demás pero que era una posición del parlamento muy de muy cogida con pinza es muy de último con lo cual como era de esperar cuando llegó al crílogo era difícil de mantener y era difícil de mantener sobre todo también por lo que ha comentado Carlos al principio la posición sorprendentemente del gerente de la Comisión Europea con estas funciones a la hora de hablar de que esto podía afectar los acuerdos de la Unión Europea en términos de comercio internacional en términos de comercio internacional que supone que la Unión Europea tiene sus magos acuerdos con los países del cono sur con Brasil con Argentina con otros países para importar millones de toneladas de soja o de palma a la Unión Europea y que esto insiste a cabo digamos un corte en las importaciones eso nos podría llevar a la Unión Europea ante criminales de arbitraje internacionales y demás como por la parte es el problema cuando este tipo de acuerdos de libre comercio de segunda y tercera generación pues como en fin de momento está debatido sobre el PETA o sobre el TTIP o el CACURO de Mercosur o este tipo de acuerdos ¿vale? Entonces digamos en este punto una posición débil del Parlamento Europeo se encontró con un consejo y una comisión que ya estaba directamente en cuenta y por lo tanto al final el acuerdo fue un texto todavía más retortido en su redacción del que ya venía del Parlamento y que planteaba como es habitual en estas cosas una patada hacia adelante es decir bueno pues al final de este año la Comisión Europea elaborará un acto delegado un acto delegado de la Comisión sobre este punto que ha quedado un poco claro legisle usted para para definir un poquito más ¿vale? y ahí se le dice se le da una serie de criterios basados en la evidencia científica sobre de cara a que sobre esos posibles criterios basados en la posible evidencia científica se pueda tomar estoy poniendo muchos condicionales que pueda tomar una decisión de cara a la prohibición o reducción de determinados cultivos no se nombra en ningún momento que puedan ser que puedan tener un alto riesgo de cambio de diservencia entonces es uno de esos textos muy light que deja la puerta abierta es verdad es una cuestión también de presión social y de presión desde los estados y desde todo el mundo para que la Comisión Europea se tenga que mojar en noviembre próximo a través de este acto delegado y bueno al igual que se hizo en estos momentos con la taxonomía de las industrias de las industrias que pueden contribuir al cambio climático o al otro tipo de actos delegados de la Comisión cuanta más licitativa cosa haya cuanta más presión haya sobre la Comisión a la hora de hacer esa iniciativa legislativa pues es más probable que se consiga un objetivo que sea sostenible y adecuado para el planeta es un poco lo que os quería comentar no entro mucho en más detalles porque va a un muy costo de tiempo pero un poco para que os hagáis una idea de cuál ha sido un poquito el proceso de negociación que se ha vivido y el resultado que se ha tenido nada satisfactorio a nuestro juicio si bien es cierto y eso también tenemos que ponerle en valor la necesidad uno del decrecimiento porque es que todo esto se desfuera porque mientras estuviéramos queriendo crecer indefinidamente en la posibilidad de hacerlo segundo la necesidad también de poner este punto en concreto de los biocombustibles que es uno de los puntos de la directiva en el contexto de otros puntos que incluye la directiva también sobre cuestiones como la penetración en las que ya renovables en la industria en los edificios de la calidad de la administración o el papel de la biomasa en general para un energético o los tipos de temas que me referían en los 14 seminarios más como este muchas gracias y ya pasamos cuando querés muchas gracias Miguel Ángel de todas formas como hay preguntas hay alguna que ya creo que ha respondido María pero que a lo mejor luego también puedes contestar tú en vivo o los otros ponentes pues nos quedamos con esta valoración este balance de las políticas del estado de toda esta tramitación casi contradictoria de un acuerdo comercial por un lado la estrategia contra el reglamento contra la deforestación importada por otro y el impulso a los biocombustibles y damos paso ya a María a María Dantas para que bueno también nos cuente ella su su perspectiva María Dantas es activista social jurista y política catalana es de origen brasileño y ella se ha licenciado en derecho con especialidad en derecho ambiental y filosofía jurídica moral y política actualmente como ya había dicho en la introducción es diputada en el congreso por izquierda republicana y es miembro de comisiones como la de transición ecológica y o la de asuntos exteriores hace justo un año de la mano de muchas entidades María consiguió que el congreso aprobar una proposición no de ley para mejorar la propuesta de la comisión europea de esto que comentábamos antes el reglamento contra la deforestación importada y bueno durante toda esta legislatura ella ha planteado varias iniciativas parlamentarias también relativas al tratado de Mercosur de la Unión Europea con Mercosur pues María bueno acabamos de ver lo que la Unión Europea está haciendo en relación a la eliminación de los biocombustibles más insostenibles vemos que seguramente todavía queda mucho trabajo por delante y queríamos preguntarte un poco pues que si está todo perdido si todavía hay algunos países que tienen margen para actuar o que podemos hacer nosotros también como país que puede hacer el gobierno español para precisamente en este año que se revisa el plan nacional de energía y clima el PENIEC y que asume la presidencia de la Unión Europea pues que puede hacer España también para aportar algo a toda esta discusión y generar un poco la deriva y por último también preguntarte por el acuerdo Mercosur con la Unión Europea cuando quieras María Muchísimas gracias no sé si me oís Sí Ok Muchas muchas gracias la verdad es que este webinar es completo me gusta mucho porque se ha tocado el tema desde muchas partes y creo que la parte ahora que voy a intentar hablar sobre aterrizar en el Congreso y también lo que podríamos hacer desde desde el gobierno obviamente yo no formo parte del gobierno yo simplemente controlo hago el trabajo de control parlamentar del gobierno me gustaría me gustaría aparte de agradecer me gustaría decir algo que es interesante porque hace poco hace nada un par de días yo leí un artículo de Alex Tena en un en un diario aquí de España que en ese artículo Alex Tena resumía el informe del Instituto de Investigación Energética y Medio Ambiental de Heideubert ¿no? y me llevé las manos a la cabeza literalmente leyendo y eso que era un resumen del informe ¿no? tengo el informe y lo voy a leer también que es que por primera vez este informe ¿no? se cuantifica el impacto de los usos del suelo de las políticas europeas que impulsa la producción de carburantes bio y es que este dato es escalofriante es que según este informe Europa destina una superficie equivalente ojo a Irlanda para producir biocombustibles que contaminan más que el diésel y la gasolina entonces quería traer este dato porque realmente me llevé las manos a la cabeza es una yo creo que es una lógica ruin es una lógica cruel es una lógica también fallida que es básicamente quemar alimentos como combustible mientras millones de personas están pasando hambre en todo el mundo incluso muriendo de hambre en todo el mundo es una lógica muy perversa capitalista pero sin embargo la Unión Europea y todos sus estados miembros siguen promoviendo el uso de biocombustibles que son insostenibles como acaban de comprobar de decir las compañeras me ha gustado mucho la intervención de Baleadares que ha hablado incluso de hipocresía que es una de las palabras también que tengo en mi texto hoy y va en contradicción con la normativa clara clave en materia climática medioambiental social básicamente las dos cuestiones principales de la segunda revisión agua y eco de la directiva sobre energías renovables por parte de la de la Comisión Europea el Consejo de la Unión Europea el Parlamento Europeo tras muchísimos meses de negociación no se ha logrado dos cosas principales no primero adelantar la eliminación progresiva de los biocombustibles producidos a partir de cultivos de palma antes del 2030 no se ha logrado en la segunda revisión de la directiva el segundo punto principal también que no se ha logrado incluir los biocombustibles producidos a partir de cultivos de soja como materias primas de alto riesgo de provocar cambios indirectos en el uso de la tierra e iniciar su eliminación progresiva no se ha logrado entonces nos deja un panorama bastante bastante feo y nos preguntamos cuál debería ser la hoja de ruta del gobierno español en materia de biocombustibles yo creo que en primer lugar ante la falta de ambición a nivel a nivel me sale el portugués a nivel de la Unión Europea y los insuficientes resultados de la revisión que acabo de explicar de la directiva sobre energías renovables está clarísimo que el Estado español tiene que buscar una solución por su cuenta en lugar de seguir el curso marcado por la directiva esto por un lado y por otro lado de las mayores economías de la Unión Europea muchos países España es la única que no se ha comprometido vuelvo a decir de las mayores economías de la Unión Europea España es la única que no ha se comprometido a una eliminación temprana de los biocombustibles a base de palma y de soja muchos países europeos ya han decidido eliminar los biocombustibles a base de esas dos materias primas en el 2022 y también en el 2023 me parece que uno de los compañeros ha tratado este tema antes y hay una cosa importante que empieza en julio que es que en España comienza la presidencia del Consejo de la Unión Europea este año en julio y tendrá encima todas las miradas en medio de una emergencia planetaria sin precedentes en términos climáticos pérdida de biodiversidad de vulneración de derechos de todo tipo yo también trato en el Congreso violaciones terribles de derechos humanos con el tema migratorio el gobierno español tiene el deber sí o sí y la responsabilidad sí o sí de llevar a cabo acciones muy urgentes acciones contundentes para frenar la deforestación en ecosistemas que son claves también de revertir o al menos frenar el aumento de emisiones y de evitar que más pueblos y comunidades del sur global hablo sur global sociológico que sean desplazados a sus a sus territorios que es muy triste porque el sur global sociológico casi siempre coincide con el sur global geográfico como has dicho antes este año se revisa el plan nacional integral de energía y clima el documento que guía la senda de reducciones de emociones de España hasta el 2030 con el objetivo de incrementar la admisión de cara a la próxima COP28 soy muy escéptica en este sentido pero bueno continuamos esta revisión debe sí o sí incluir un incremento de los objetivos con respecto a la eliminación de los biocombustibles más insostenibles como son los producidos a partir de la soja y la palma si no si no se hace esto obviamente se seguirán socavando los compromisos adoptados no solo en el Acuerdo de París pero también en el Pacto de Glasgow para proteger el clima y los bosques y a día de hoy el Plan Nacional Integral de Energía y Clima recoge un escenario tendencial muy negativo desgraciadamente espera que haya un crecimiento en la contribución de biocombustibles consumidos en el transporte producidos de cultivos alimentarios entre 2020 y 2025 y un descenso muy pequeño entre esta época entre 25 y 2030 y para ir acabando ¿qué queremos? ¿qué queremos? queremos obviamente la eliminación progresiva y urgente de los biocombustibles a base de palma y soja una cosita que quería decir es que Brasil mi otro país es el mayor productor y exportador de soja de todo el mundo no olvidemos por favor que hay una gran relación ya se ha dicho aquí pero voy a hacer hincapié de los biocombustibles y el acuerdo de libre comercio Unión Europea Mercosur los informes oficiales sobre la revisión de la directiva sobre la energía las energías renovables han revelado ojo que la escasa ambición de la Comisión Europea puede tener que ver en cierta medida con su deseo de salvaguardar la ratificación del acuerdo de Unión Europea Mercosur ante las preocupaciones que fueron expresadas por países productores de soja de biocombustibles de soja como Argentina que es uno de los principales exportadores a la Unión Europea ni la Unión Europea ni el gobierno español esto es muy muy importante ni la Unión Europea ni el gobierno español deben priorizar sus intereses comerciales por encima de los objetivos climáticos y ambientales a los que se han comprometido y de los que depende nuestro futuro en común no solo el futuro del norte global pero sobre todo del sur global que siempre ha sido expoliado y que ha hecho hasta ahora el gobierno español el paso más señalado por parte del gobierno de hecho acabo de contestar a una pregunta de un compañero o una compañera he contestado por privado el paso más señalado que ha hecho el gobierno de España fue en diciembre del año pasado con la aprobación de una orden que establece un porcentaje máximo en estos biocombustibles que pueden suponer en el total de la gasolina o diésel vendidos o consumidos en el transporte el porcentaje va descendiendo desde el 2023 a 2025 y obliga a que esos biocombustibles tengan un peso menor sobre el total obviamente valoramos muy positivamente que el gobierno legisle para reducir el peso de esos biocombustibles en el transporte pero creemos que esos límites deberían continuar más allá del 2025 por ejemplo Alemania está estudiando eliminar el uso de los biocombustibles procedentes de cultivos en el transporte para el año 2030 ergo España podría seguir el ejemplo de Alemania e introducir también esos límites a partir más allá del 2025 que continúe la senda descendiente hasta el 2030 y es que para cumplir con los compromisos climáticos y de protección de la biodiversidad adoptados bajo el Acuerdo de París vuelvo a decir y la declaración de Glasgow sobre los bosques en la COP28 bueno que fueron de la COP26 pero ya hablo para llegar a la COP28 es crucial imprescindible eliminar de forma inmediata la soja de la producción de biocombustibles tal y como recomendó incluso el Parlamento Europeo el pasado mes de septiembre y ya para acabar me gustaría hacer un pedido ya como no sé si me puedo quitar el sombrero de diputada y ponerme el sombrero de ciudadana brasileña hago un pedido a los gobiernos europeos que paren ya de una vez por todas de ayudar a destruir las selvas tropicales las sabanas los ecosistemas los biomas la supervivencia de los pueblos indígenas de los quilombolas de los pequeños agricultores en Brasil y paren con esta hipócrita propaganda que es una propaganda engañosa de las políticas verdes gobernantes europeos escuchen la vida y la tierra en el sur global no deben ser utilizadas como moneda de cambio para el lucro de las grandes empresas europeas con acuerdos y leyes basados en una lógica neocolonial y extractivista muchísimas gracias bueno pues muchas gracias a ti María y a todas las que habéis participado tenemos algunas preguntas del público es verdad que como decías pues hay una que ya que ya has contestado ahí voy a empezar por las que no están contestadas y luego si queréis también animaros a la otra pues estupendo vale tenemos una que dice en Francia la producción de hidrógeno está producido en parte por agricultores que no llegan al fin de mes con solo la agricultura perdón me he perdido se me ha bajado esto a día de hoy estos agricultores ganan más dinero generando hidrógeno que haciendo agricultura ganadería esencialmente ¿qué pensáis de esto? no sé si alguno o alguna de vosotras se quiere se quiere animar a valorar esto a ver si nadie se atreve suelto alguna cosa para romper el hielo creo que el sector primario en todos los países incluyendo España o cualquier país europeo el sector primario está atrapado por un sistema implacable y sufre las limitaciones que tiene de poder salir de estas ocasiones creo que si queremos ayudar al sur global si queremos ayudar al sector primario no tenemos que ayudarles con limosnas esto es lo que tradicionalmente hemos hecho les hemos dado una parte muy pequeña de los beneficios de todo en forma de ayudas en forma de subvenciones en realidad la forma de ayudarles es poner precio a las cosas por lo que realmente valen y eso regularía de forma natural muchas de las cosas regularía la sobreexplotación permitiría unas jornadas de trabajo dignas se regularían muchas cosas pero para eso por ejemplo tenemos que poner sobre la mesa a toda la larga cadena de distribuidores que casi nunca están en ningún debate los distribuidores las grandes superficies las grandes empresas que transportan que venden que comercian con todo esto son las que de forma oscura ponen los precios y se llevan los beneficios creo que eso forma parte de esa gran hipocresía en la que todos aceptamos incluyendo el propio sector primario que acaba firmando acuerdos que son muy perjudiciales para ellos mismos vendiendo sus producciones a veces a pérdidas porque quieren mantener esa relación comercial con esos distribuidores y casi pierden dinero y viven en unas condiciones muy precarias creo que bajar a ese terreno de darle soluciones a personas o al sector que plantea pues ahora no puedo hacer frente a la sequía o me sale más barato o más rentable pasarme al hidrógeno que seguir criando vacas o produciendo agricultura de la forma tradicional es en realidad evitar el debate es es abordar a las personas que no tienen las soluciones ellas no son las soluciones las soluciones son políticas y pasan por por reducir los márgenes de beneficios sobre todo de los intermediarios Miguel Ángel si quieres también dar tu aportación no sin ver además de todo lo que ha dicho formando hasta que paso plenamente a ver en el caso del caso concreto del hidrógeno el hidrógeno como vector sino como fuente como vector energético es un vector interesante que se ha venido utilizando desde hace años que tiene una serie de aplicaciones que es interesante y que no han entrado para su aplicación para su fabricación a escala local mediante el que tiene acceso a agua el que tiene un electrolizador etcétera y su distribución también para un sistema de escala relativamente próxima puede ser puede ser una forma de generar por ejemplo los ingresos suplementarios para una explotación agraria o puede suponer un sistema para mejorar también su propio instrumento energético como puede ser como podría serlo también en explotación ganadera el general biogás por ejemplo para los recibidos ganaderos etcétera este tipo de cosas el problema está cuando este modelo que es plausible e interesante a una escala pequeña a una escala local se pretende escalar a la medida de la Unión Europea a la medida de los mercados internacionales y en definitiva a la medida de los grandes actores de la economía mundial entonces cuando vienen los problemas porque lo que era una buena idea se convierte en un desafío para mí cada vez más claro y por eso estamos diciendo yo lo he comentado antes de mi perfil que estoy trabajando en el paquete del gas el paquete del gas incluye también como crea un estado europeo de hidrógeno porque es la gran opuesta del lobby de la gente que es el gas y ahí lo que estamos viendo son propuestas absolutamente locas y de producir energía solar el gas el hidrógeno a partir de agua en países donde por cierto no hay agua como si un país estuviera en sus desérticos y a partir de allí traerlo convertido en amoníaco traerlo en barco a Europa y hay que volverlo a desmontarse a cosas absolutamente locas pero que están compitiendo en verdaderos modelos de negocio y para los jóvenes además es que se ha contado no solamente con la asociación sino con financiación pública entonces todo esto es importante que la gente lo vaya a salir de su vez muchas cosas funcionan bien a escala local y muy interesantes cuando se han planteado a escala global y sobre todo la medida de los grandes actores de la economía local y lo no global etcétera es cuando vienen pues justo un poco al hilo de lo que comentabas Miguel Ángel hay otra pregunta que dice si los biocarburantes están relacionados a los movimientos al transporte entiendo entonces no tendría sentido replanificar a nivel nacional el transporte no se podría obligar a las empresas españolas a utilizar el tren para enviar sus mercancías claro pero ese es el plan nacional de energía y clima la ley del clima establece que todos los estados miembros tienen que promover sus planes nacionales de energía y clima para considerar los objetivos de reducción de emisiones que pasan por otra cosa por la planificación del transporte de una manera determinada y hay ojo hay un campo muy amplio para los estados miembros esto es que lo dicen en Bruselas bueno se marca una serie de obligaciones y demás entendimiento de refuntado pero como lo consigas después cada estado miembros no tiene que establecer aquí tendríamos que hablarle más cosas de por ejemplo las características de la reserva de la española parecido su asunto histórico a lo de más de 100 años su rentabilidad no rentabilidad el carácter público en fin tendríamos que hablar de muchas cosas sobre esa cuestión pero efectivamente los modelos de transporte igual que los modelos de transporte definen al final cuál es el vector energético que se está utilizando para modelos claro bueno pues entonces con esto también doy por contestada la pregunta que ya también había respondido María y como ya nos hemos pasado de tiempo realmente creo que podemos ir cerrando a no ser que alguien quiera aportar algo más entonces nada pues daros las gracias a todas y a todos por participar y por asistir a este seminario de nuevo a los organizadores a las organizaciones que han hecho posible este webinar que son ecologistas en acción ECODES y Transporn Environment y nada bueno yo no sé si he dicho en algún momento que yo soy periodista y que soy Marta Montojo periodista de la Agencia EFE no sé si ni siquiera es relevante pero bueno por presentarme y nada pues muchas gracias vamos vamos despidiéndonos hasta la próxima Valeria me parece Valeria sí quiere hablar Valeria me parece ah sí ah genial pues entonces hemos pasado a Valeria y ya cerramos gracias entonces creo que más para considerar en relación a las cuestiones también que fueron levantadas creo que estando en este lugar de brasileña y de su global creo que la mensaje que nos dejamos para Europa parlamento europeo especialmente parlamento da Espanha yo creo que ese cuidado de transferir esas responsabilidades de resolver los problemas energéticos de la Europa para el sur global entonces eso es algo que a gente tem problematizado esas soluciones que son presentadas debatidas no parlamento europeo para nosotros son como falsas soluciones porque quien tiene pagado a cuenta quien está pagando a cuenta son nosotros los pueblos del sur global entonces necesitamos mirar con más cuidado esas falsas soluciones baseadas en la naturaleza esa sustitución de terras de comunidades tradicionales para producción de biodiesel entonces ¿será que la Europa está preocupada mesmo con la cuestión climática a nivel global o es resolver el problema no espero que responda ahora mas gostaria de dejar esta cuestión porque para nosotros soa más esta propuesta del regulamiento de desmatamiento importado y en sequencia el acuerdo europeo de la forma que está siendo colocado que es más una forma de nuevo colonialismo de forma sutil e inclusive en acordos construyendo instrumentos para legalizar esta forma de colonización entonces gustaría dejar eso como la mensaje de los pueblos de estas regiones necesitamos tal vez cuando pensar en solución climática energética escuchar los pueblos de estos territorios que produce comida de verdad arroz feijón los alimentos que van a mesa del pueblo brasileño mas también da europa de varios otros continentes son los pueblos que están en la tierra no son las grandes multinacionales y el dinero va a llegar un momento que todos vamos perceber que no comemos dinero y no respiramos dinero pero es solo esta mensaje que dejamos para que podamos tocar los corazones oídos y mentes gracias pues sí es muy importante tener esto en cuenta muchas gracias a ti valeria y nada pues ya sí que sí vamos cerrando porque vamos con un poco de retras pero de nuevo gracias a todas por participar y por asistir y nos vemos en la próxima gracias